Hoy te traigo un video donde se afirma que un famoso maestro israelita judío afirmó haber hablado con el anticristo y lo dejó plasmado antes de morir y dijo que se le fue revelado cómo iba a ser el nombre de este hombre de pecado y él afirma que el nombre de este hombre de pecado, el cual te voy a dejar a continuación para que lo veas tú mismo confirma la teoría bíblica que yo siempre le he planteado a ustedes, no teoría, es la práctica bíblica porque obviamente que si el anticristo se parecerá al cristo que pasó por aquí tiene que tener casi sus mismos rangos, solo que de manera contraria usted está entendiendo, porque hay gente en Israel que todavía no cree que Jesús vino a la tierra y ellos lo van a creer cuando pase lo que pase hermano que se manifieste este hombre de pecado, ellos van a decir, ay este es el Cristo por eso Jesús dijo, señales antes del fin, que vendrán falsos cristos y la gente dirá, miren, que cuando ustedes oigan que aquí dicen, miren, aquí está el Cristo no vayan, no hagan caso, porque no es el Cristo, no es el Cristo ¿por qué Jesús dijo esto? porque Jesús sabía que hay gente que todavía lo iban a esperar y vendrán falsos cristos, ¿cómo Jesús sabía eso? que vendrán falsos cristos porque Jesús también era un profeta que Dios les revelaba y sabía todo, Jesús sabía que iba a pasar en tiempos como estos que iban, el anticristo es un falso cristo hermano y se sentará en el lugar, se le dio la potestad de sentarse en el lugar santo, en el templo hermano, en el templo de Israel que se va a llevar a cabo, ya se va a construir el tercer templo y de ahí hermano, se le permitirá regir y mandar y mucha gente que aún está esperando al Cristo que ya pasó por la tierra, al verdadero Cristo dirá que el anticristo es el Cristo y aquí hay un problema bueno, sin abundarte más voy a dejarte este video para que sea tú quien lo vea déjame en los comentarios qué opinas de esto qué opinas sobre la experiencia que tuvo este famoso maestro que ya murió pero que dejó esto plasmado antes de morir y lo vi como algo muy importante no solo hacer esta clase de videos pero me llamó mucho la atención porque avala algo que yo venía diciendo desde hace mucho y que yo siempre he dicho aquí así que sin más te voy a dejar el video Rabinos han notificado que se están reuniendo con el Mesías incluso la muerte de la reina Isabel II que tuvo lugar en Rojashalá el año nuevo hebreo marca el comienzo de un proceso predicho por los antiguos rabinos el nuevo proceso es el gobierno mundial del Mesías el respetado rabino Joseph Berger asegura que los eclipses solares y las lunas de sangre que coinciden con las fiestas de la Torah fechas bíblicas importantes muestran alguna señal el rabino Jacob C. Schultz dijo a la emisora religiosa Radio 2000 que el rabino Jaim Kanievski antes de morir a inicio del 2022 le dijo que ya estaba en contacto directo con el Mesías el rabino Yitzhak Kaduri antes de morir también dijo que se había reunido con el Mesías pero lo más increíble es que dejó una nota con el nombre del Mesías que ellos están esperando presta atención a lo que sigue y ni respires rabinos en Israel aseguran que se están reuniendo con el Mesías y revelan su nombre por insólito que te parezca ya hay rabinos en Israel que han revelado el nombre del Mesías la increíble noticia del nombre revelado del Mesías y las reuniones secretas de los rabinos con él tienen revolucionados a los judíos en Israel diremos más adelante como se llamará el Mesías que están esperando a los rabinos el hecho de que los rabinos se estén reuniendo con el Mesías indica que algo prodigioso y apocalíptico está por ocurrir recordemos que se supone que ellos no creen en Yeshua Jesús como el Mesías verdadero están esperando que el Mesías aparezca que para el cristianismo sería el anticristo así que la revelación del nombre de ese Mesías que ellos esperan es bastante impactante la carta la dejó Isaac Kaduri antes de morir hacía referencia a lo siguiente tuve una visión que me revelaba el verdadero nombre del Melech Hamashiach el Rey de Israel su nombre es y se apareció físicamente frente a mí el respetado rabino no le dijo a nadie del nombre del Mesías pero antes de morir dejó una nota en un pedazo de papel que estaba en un sobre sellado y además dejó instrucciones de no ser publicada hasta un año después de su muerte ¿por qué pediría algo tan raro? dijo a sus discípulos judíos en Israel que el nombre del Mesías estaba oculto en un texto cuando el año terminó sus discípulos publicaron la impactante revelación una breve nota que encripta el nombre del Mesías que el judaísmo ha esperado desde milenios la nota dice esto se puede interpretar así él se levantará y probará que sus palabras y las enseñanzas de la Torah son válidas la frase tenía oculto el nombre del Mesías y la primera letra de cada palabra leída de derecha a izquierda dice Yahoshua esa es la forma larga del nombre Yeshua que fue trasliterado como Jesús este rabino asegura que el nombre del Mesías que está por venir es Yeshua pero se está refiriendo a Jesucristo o es que el anticristo que está por aparecer también se llamará Yeshua dime que crees tú escribe tu opinión en la caja de comentarios la revelación causó polémica en Israel y el mundo entero en el año 2007 cuando fue publicada la nota pero por qué casi nadie sabe esto porque el rabinato decidió quitar la nota de sus sitios en internet la prensa no hizo eco de la noticia a pesar de que todos estaban a la expectativa de que diría esa nota la cual él pidió que fuera publicada un año después de su muerte los rabinos actuales en Israel dicen que no quieren que el pueblo se vuelvan seguidores de Yeshua por malinterpretar la nota del respetado rabino difunto nota que republicaron los discípulos del rabino Kaduri ellos tenían la orden de hacerlo no fue difundidos por cristianos sino por los mismos judíos cuando aparecerá entonces el Mesías de Israel están sucediendo señales por todos lados el anticristo está por aparecer a la palestra internacional pero a los judíos en Israel también se les está revelando el nombre del Mesías no se sabe ni el día ni la hora de la venida del Mesías pero hay señales que indican que sin duda cada vez más se acerca podrían revelarse el antimesías este año según estudiosos pero son especulaciones solo podemos estar atentos a los acontecimientos si quieres que traiga una segunda parte de este video déjamelo saber en los comentarios porque todavía hay mucho contenido que compartir al respecto esta noticia apenas inicia así que si llegamos a más de 5 mil veces compartido entenderé que quieren una segunda parte comparte esto con tu congregación a ver si ellos sabían sobre la noticia y etiqueta a tus pastores y profetas para que alerten a otros RT publicó una noticia que dejó a muchos expectantes los científicos han comprobado que dentro de 5 años se producirá un espectacular acontecimiento cósmico será el esperado Mesías un destacado rabino israelí así lo cree esta noticia fue en 2017 y los eventos cósmicos se han sucedido a lo largo del 2022 y rabinos han notificado que se están reuniendo con el Mesías y no te olvides si eres nuevo a este canal suscríbete que seguiremos informando mientras sea posible soy Andrés Isaac Horta para redes proféticas Shalom 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 y 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 si bien no es que nazca específicamente en Israel tendrá ascendencia israelita pero para mí para mí para mí tiene que nacer en Israel donde nació Jesús con todas sus características porque él dirá que lo que están escritos en los libros es acerca de él que están hablando o sea será un usurpador vendrá a tratar de usurpar lo que Jesús hizo cuando vino y mucha gente dirá y este es el Cristo ahí es cuando la palabra nos enseña a nosotros y mire y este personaje hará señales hará señales hará señales que engañará mucho dice la Biblia aún si fuese imposible a los escogidos por eso cuando le digan a este Cristo no mire para atrás para que no se quede con una estatua de sal como la mujer del otro ya Cristo vino y volverá una segunda vez por su pueblo y donde lo recibiremos en las nubes hermano porque su poder es tan grande su poder es tan grande hermano que el que no puede tocar bajará a la tierra porque está lleno de gloria todo ojo le verá pero después que estemos en la nube hermano después que estemos la gente no verá como nos vamos en la nube y verá también al Señor allá arriba todo ojo le va a ver y también lo van a ver a nosotros subiendo para el cielo y ellos lamentándose lamentablemente así que busquemos a Dios cada día más hermano santifiquémonos para el Señor la venida de Cristo está a la puerta y espero que Dios te guarde Shalom Uraha suscríbete al canal sígueme en Facebook para oración como Dione de la Rosa y en Instagram como profeta Dione de la Rosa y escríbeme tus peticiones y estaremos orando por ti Shalom